bien ahora vamos a entrar a nuestra consulta abierta hoy vamos a tratar el tema de cómo tramitar la visa de turista a canadá para familiares y amigos en esta época de navidad y fiestas bueno antes de eso también queremos decirle a nuestros amigos oyentes y a todos los que están viéndonos a través de nuestra página de internet que el próximo 7 de noviembre pues ya iniciamos con un horario diferente bienvenido a canadá entrará a las 10 de la mañana será de 10 a 11 en la mañana hora del este para aquellos que nos sintonizan y bueno pues que están siguiéndonos en nuestros programas igual seguimos con toda la información con los temas de actualidad y con aquí a canadá bueno la verdad es que ya estamos casi a dos meses prácticamente de las fiestas de fin de año y bueno pues con toda seguridad que usted está pensando en hacer los los papeles convenientes y los trámites convenientes para invitar a sus familiares y amigos a pasar con usted aquí en canadá bueno pero qué hacer cómo hacer esta diligencia hay que recordar a todos nuestros amigos que si una persona quiere invitar a un familiar a un amigo a pasar aquí una temporada en canadá tiene que enviarle una carta de invitación y lógicamente pues ésta debe explicar las razones de peso por las cuales usted quiere que esa persona esté aquí deben hablar en esta carta usted debe hablar de la razón por la cual la persona quiere venir y también pues explicar cómo está esta persona en colombia es decir si tiene un buen trabajo si puede tener el sustento financiero para venir a visitarle eso no lo explicará mucho mejor bueno Liliana gracias por la información que nos has dado y que es muy valiosa y bueno pues mi opinión cuál sería las cartas de invitación deben tener un valor en cuanto a la demanda no precisamente es la carta de invitación que va a dar el éxito si no es un elemento más obvio que como Lili lo acaba de mencionar si está bien requisitada si está bien especificada si tiene los detalles etcétera va a tener un peso más más importante pero había que en primer lugar que la carta de invitación si es como una cuestión de ver si el viaje está bien planificado si el viaje está bien concebido o es una cuestión de una idea que surgió de la noche a la mañana entonces esto es importante también tenerlo en cuenta ahora otra parte importante importante de las cartas de invitación es que deben estar en relación también mencionar sobre todo que la persona saben que va a regresar a su país que la persona va a tener la posibilidad de reintegrar su trabajo y que solamente viene por una cuestión temporal eso es algo que hay que destacar en las cartas de invitación además que bueno los centros de tratamiento actualmente a nivel internacional son centros que pues bueno se encuentran de manera virtual normalmente se encuentran en méxico para américa latina y para el 2017 pues bueno como lo dice Lili pues ya quizás no haya aplicaciones en papel las tramitaciones tiempos de tramitaciones de las visas temporales normalmente para turistas en méxico son muy rápidas pueden ser hasta en 15 días o menos de 15 días pueden ser en 2-3 días si se hace en aplicación de por internet sobre todo si han tenido una visa previa a eeuu con una visa americana para américa latina por ejemplo por decirlo así colombia están aproximadamente en un mes el tratamiento así es que bueno prepare bien su carta y no sólo eso sino también los vínculos con su país o una recomendación para que tenga éxito sáquese su visa americana haga un viaje al extranjero como eeuu y con eso usted ya tiene un historial de viaje porque una de las negativas principales a unas visas canadienses es que no hay una historia de viaje de la persona hágase una historia de viaje y con ese antecedentes yo creo que usted va a poder tener éxito junto con su carta de invitación que llega a canadá una recomendación para los que vienen a invitar a las novias o al novio que se encuentra al extranjero no siempre es muy recomendable decirle que es su novio a su novia que viene sobre todo si no tiene una relación muy estable porque porque el gobierno a veces considera que el hecho de llegar al domicilio de un novio a vivir puede quedarse en canadá por si se enamoran y aceptan un matrimonio el papisona ya no se va a ir quizás entonces en este caso lo importante es tener cuidado en si no hay una relación muy formal preferible a veces no mencionarla porque es un invitado finalmente y solamente tratar de que venga la persona como como un amigo y que no siempre se quede en su casa no siempre es ventajoso puede quedarse en un hotel puede reservar algún lugar y presentar todas las pruebas de un viaje que planificó de visita realmente y no con la intención quizás de que se puede quedar aquí en canadá pues bueno esas son las recomendaciones que les damos para que ustedes tenga éxito en poder tramitar una visa de turista en canadá y